Febrero 10. Su reflejo. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Salmo 19.2. Lectura adicional recomendada. Romanos 1.18-32. Si prestáramos la debida atención, bastaría un día y una noche para mostrarnos la gloria de Dios. Pero, además de eso, vemos el sol y la luna siguiendo su curso diario. El sol apareciendo sobre nuestras cabezas durante el día y la luna sucediéndole. El sol asciende gradualmente y se va acercando a nosotros. Más tarde, va cayendo y apartándose poco a poco. Las variaciones en la duración de los días y las noches están reguladas por una ley tan uniforme que se repiten en el mismo punto todos los años. Esto nos ofrece un luminoso testimonio de la gloria de Dios. David, con toda la razón, afirma que, aun cuando Dios no hablara una sola palabra a los hombres, la sucesión útil y ordenada de los días y las noches proclama con elocuencia su gloria. A los seres humanos, pues, no les queda excusa alguna para la ignorancia, puesto que, dado que los días y las noches cumplen tan perfectamente la función de maestros, podemos alcanzar el conocimiento suficiente bajo su docencia si prestamos la debida atención. Meditación Meditación ¿Cuán a menudo te hace pensar en Dios el amanecer y la sucesión regular de las estaciones del año? ¿Qué dicen de Dios el sol, la luna y las estrellas? ¿Cómo podemos remediar la frecuencia con que olvidamos su reflejo en la naturaleza? Febrero 10 Nunca habrá un día cuando no lo necesites. Nunca habrá una situación cuando no lo requieras. ¿Qué es el poder de Jesús? Sabía que solo existía una forma de ayudarlo. Era la única forma, pues no quería mi ayuda. Solo tenía cuatro años y ya había comenzado a negar sus debilidades. Quería creer que no necesitaba las palabras sabias y los brazos fuertes de un padre, pero lo necesitaba. Quería creer que sabía más de lo que realmente sabía y que tenía más aptitud de lo que realmente tenía. Así es que rechazó mi crianza una vez más. Fue entonces que lo entendí. Necesitaba experimentar su debilidad para que entonces me buscara, pidiendo protección. Así es que me alejé. No, no me alejé porque estuviera molesto con él o porque esa fuera la mejor manera de castigarlo. Me alejé porque lo amaba y era la mejor forma en la que él buscaría y apreciaría mi amor. Sabía lo que pasaría, sabía que no podría hacerlo, sin importar qué tan fuerte luchara por ser independiente. Sabía que en algún momento se rendiría, admitiría su debilidad y buscaría mi ayuda. Cerca de media hora después, escuché el pic-ploc de sus pequeños pies al caminar por el pasillo. Se asomó por la esquina y dijo, no puedo hacerlo. ¿Qué quieres que haga papá por ti? Le contesté. Y entonces dijo las palabras precisas nacidas de su corazón. Necesito tu ayuda. Ni tú ni yo fuimos creados para ser independientes. Fuimos creados para ser dependientes de Dios. Añade a esto el hecho de que el pecado nos ha dejado quebrantados y débiles. Todos necesitamos una fuerza ajena a nosotros y un poder que jamás seríamos capaces de conseguir por cuenta propia. Dios, en su gracia, nos otorga su poder en la persona del Espíritu Santo, el cual vive dentro de cada uno de sus hijos. No nos deja solos en nuestra propia fuerza. Ver Efesios 3, 20-21. Nos recuerda quiénes somos, qué necesitamos y qué hemos recibido. Dios dejará que experimente nuestras debilidades para que busquemos y celebremos la fortaleza que sólo encontraremos en él. Cuando Dios hace esto, no lo hace en un acto de noche, sino respuesta a su tierna gracia paternal. La clase de gratitud lo necesitamos hasta que haya terminado su obra. Para profundizar y ser alentados, según los Corintios 12, 1 a 10. La clase de gratitud lo necesitamos hasta que haya terminado su obra.